Música Con el permiso expreso de la mesa Orgullosamente represento una de las regiones más ricas del país Por su geografía, sus climas, por su gran vocación productiva Presumimos con orgullo primeros lugares en café, en plátano, en mango Pero también no podemos presumir que no tengamos sectores sumergidos en la pobreza Y en la marginación Vale la pena, compañeros legisladores, detenernos un segundo a reflexionarlo Y sabemos que ayudamos con programas sociales Los programas sociales son indispensables Sobre todo para el que lo ha perdido todo Porque sólo el que ha pasado hambre, el que ha pasado frío, entiende lo que esto significa Pero cuando hablas con la gente, cuando caminas las comunidades Y escuchas a los cafeticultores A los ganaderos A los productores de sus sueños De crecer, de salir adelante Sabes que los programas sociales no son suficientes para tener un patrimonio Y la gente se las arregla para salir adelante Los mexicanos somos muy creativos Ahí están las marisqueras de Arriaga Las vendedoras de Nanche, de Acapetagua Los queseros de Tonalá Los lecheros de Mapastepec Todos organizados en pequeñas industrias Que sólo dependen de su enorme voluntad Y del gran esfuerzo que le ponen a su trabajo Es ahí donde reconozco que nuestro país es un pueblo capaz y competitivo Un pueblo que a pesar de sus circunstancias y de su entorno Busca los elementos para hacer frente a la pobreza Cuando veo estas historias Me convenzo que la vocación de los mexicanos no es asistencialista Cuando vemos estas historias Me convenzo que mi pueblo tiene el potencial de desarrollo Y que no es justo Que no es correcto Minimizar sus capacidades Como si la gente no tuviera mayor talento que estirar la mano A veces Sólo falta aprender a vender A comercializar A transformar la materia prima A veces sólo nos falta encontrar los elementos Para que ayudemos a los pequeños productores A llevar sus productos directamente al mercado sin intermediarios A veces una capacitación La asistencia técnica Bastan Para hacer la diferencia La pobreza está etiquetada al hambre y no es cierto A veces la pobreza sólo es consecuencia De la falta de herramientas para producir Para beneficio de nosotros Y beneficio de nuestro país Así es señores legisladores Vayamos respetando a nuestra gente Y a sus capacidades Tenemos un México con un amplio potencial de desarrollo No es responsable pensar Que la única manera de ayudar a la gente Es con una limosna que nazca De las arcas del gobierno No podemos dejar de pensar así Hay que cambiar a una visión progresista Y de desarrollo Con programas sociales Que fomenten la productividad Y el desarrollo económico Detonando las potenciales Las potencialidades individuales Y la vocación productiva De las distintas regiones del país Tenemos que dejar de ser el principal benefactor De la pobreza Y convertirnos en el principal benefactor De la riqueza A través de la productividad Por eso hoy señores legisladores Desde esta máxima tribuna del país Quiero reconocer al Ejecutivo Federal Su atinada visión En materia de desarrollo social Y de fomento a la productividad Y a la dignidad laboral de los mexicanos Por eso estoy convencido Que es un gran acierto Que Cedesol Tenga bien dirigir los programas De fomento a la economía social Y de aquí le digo, señor presidente Es una gran decisión Porque los pobres no solo quieren recibir También tienen ganas de trabajar Y de apoyar a la economía de su país Hoy les exhorto, compañeros A que se apruebe este dictamen Porque es justo ya confirmar Que la inversión productiva Mejorará nuestros números ante el Coneval Y más importante aún Alimentará a los espíritus De los que hoy viven deprimidos en el campo Estos programas Como los que maneja INAES Deben de convertirse en un pilar De Cedesol Con toda la fortaleza presupuestal Y el respaldo de esta soberanía Reasignándole recursos Generando un impacto contundente Ya que es principal aliciente Para cooperativas Sociedades de producción rural Ejidos Y todos aquellos entes organizados Que no han tenido la oportunidad De un crédito De la banca privada Y lo digo con respeto Esto no es un favor Que tenemos que hacerle A los que esperan en sus parcelas O en sus canoas Y tampoco lo tenemos que hacer Por presiones sociales Ni de ninguna índole Esto tenemos que hacerlo Porque está mandatado En el artículo 25 De la constitución que nos rige Y también está exhortado Por Naciones Unidas Permitamos compañeros Que sean los recursos públicos Y el talento Y el sudor de los mexicanos Los que transformen Zonas pobres de México En lugares ejemplares de desarrollo Vamos a eficientar el gasto Vamos a generar riqueza Vamos a unir esfuerzos Para mover a México Es cuanto Diputada Presidente ¡Gracias!